Arriba las uñas Arriba las uñas Arriba las uñas Arriba las fajas Ah no se que paso que paso cabrón Apriete Arriba del techo Se van a bailar esta noche Amos de volada se llama la mas bella Dice L Divine Arriba las uñas Arriba las uñas Arriba Que no ves la más bella Que se vea esa exótica Que no diga tu erotica Se conmigo de las estrellas Porque ella es la más bella Que se vea esa exótica Que no diga tu erotica Cierra la misa, abrigo, aquí para más corromper Los lobos con el camino de bailar Que se vea esa exótica Que no diga tu erotica Que no diga tu erotica Que no diga tu erotica Los lobos con el camino de bailar Que se vea esa exótica Cierra, cierra, cierra Y arriba las greñulas Siempre la misa abre con fuego 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 ¡Fuelo! 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 ¡Fuel Se confunden las estrellas Porque ella es la más bella Ella es que ella es exótica Y de molino el pueblo liga Se confunden las estrellas Y de molino el pueblo liga Se confunden las estrellas Y de molino el pueblo liga Fue el puebloормplope Pero la rica seré en la unidad Remensiles quierojar ¿Cómo la tensión quiere bailar? Por su rio se songear Como la tensión quiere bailar Por su rio se songear ¿Dónde están las solteras? ¡Soltera! wereia Puro soltereo Por los solteros, por los solteros, solteros, solteros Vamos a contratar, que llevamos, donde estamos los solteros Por los solteros, por los solteros, por los solteros, solteros, solteros Y al piso, señorita, al piso como aguita Vamos a contratar para el piso, señorita, al piso como aguita Este piso, señorita, al piso como aguita Fondo, 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 fondo Y vuelven a Marrani Trotson Y vuelven a Marrani Trotson Y arriba, y arriba Toda la que quiere ser como naranja ¡Epa! ¡Adrien! ¿Dónde está la barriga? ¡Mané! ¡Hay villas, hay villas en el chingado! ¡No, no, 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 no. ¡Y voy a vivir con las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ven a hacer la barriga, morir con la arena! ¡Como un equipo rico no puede parar! ¡Como un equipo sensual no hay de pieza pabeza! ¡Sabes lo que tienes también en rikikikak! ¡Algета, rikikikak! ¡Qué削 dos! Y hoy escribió nadie en cadereo ¡Rikikikak, rikikak! ¡Rikikikak, rikikak, rikikak, rikikak! ¡Likikak! ¡Rikikak, rikikak, rikikak, rikikak! ¡Rikikak! ¡Rikikikak! ¡Rikikak! ¡Rikikak! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! Riquita, 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 riquita ¡Suscríbete al canal! 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 Sacándola, pendiente, sacándola, pendiente Saca la cabecita, viente la cabecita Sacándola, metiéndola, sacándola, metiéndola Sacándola, metiéndola, sacándola Y la metela, sacándola, metela, sacándola, metela ¡Grocero! ¡Ya vas a ganarte! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡Se cansaron! ¡Que si se cansaron! Entonces, ¿por qué Chingón no le tomas a tu chela y a tu popita? Hay que beberle mejor...